Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción Vale, vamos a obviar el elefante en la habitación Vamos a quitarnos esta Va rápido, que sea indolora Sé que estoy un poco pesado, puede ser Rememba te repites Vale, pero tengo que hacerlo Tenemos que quitarnos de encima esto Tenemos que ver un capítulo de Cámbiame Yo lo siento, me gusta Cámbiame Cámbiame de vida, ponme unos tacones Vísteme de reina, cámbiame, hazme bella Y todos me miran, me miran, me miran Estoy enfermo, pues claro que estoy enfermo Así que vamos a jugar la ruleta rusa con Cámbiame Que es poner uno aleatorio Vamos a obviar la temporada 3 Porque tengo entendido que es la peor Daniel, Almudena y Vanessa 17 del 9 de 2015, vamos allá Ey amiguito, pero espera un momento ¿Has visto qué chamarra más guapa? ¿La has visto tú José Lu? A ti te la suda todo ¿Te molan las camisetas con las que me ves en los directos? Normal perro, son de Pampling Si alguna vez te has preguntado cómo ayudar al canal Comprando una camiseta de Pampling Me ayudas mucho y además basto guapete Comprar con ellos es facilísimo Súper fiable y llega súper rápido Entre 24 y 48 horas Y la palabra que debes utilizar en tu código descuento es REMEMBA Y ahora viene el veranito Y ese body tiene que bañarse con estilo Aquí en Pampling también encontrarás bañadores Pues ya lo sabéis amigos Utilizad mi código de descuento REMEMBA Muchísimas gracias a Pampling por confiar en el proyecto Y ahora sí, tranquilitos, continuamos con el vídeo De verdad, es que... Hostia, qué guapo Va de Amish Uy Es que flipo La pelallada Contigo, estás mal de la cabeza No O sea, es que no es normal ¿Pero por qué te lo has traído? Pues porque sí Es que es surrealista Hostia, le hace un cabezón el sombrero ese Natalia, por favor Es la mascota Chicos, por... Está como más delgado ahí Por favor, no Después se puso como más guapete Pelearos, un poco de paz ¿Qué pasa? Un poco de pii, ji, ji Se ha empeñado en traer un gato y se lo ha traído ¿Pero un gato? Es la mascota de los... Es del bazar asiático Eso solo vale 3 euros Que por cierto, no tiene nombre Así que yo animo a todos los tuiteros Que le dejáis un nombre para el gato A todos los tuiteros A Musu Bueno Chicos, yo me voy a callar No te voy a decir lo que pienso Pero por favor, Natalia ¿Le puedes dejar el gatito allí? No vaya a ser que se ponga ma... Está jodida de la pierna, Michael Y les dé miedo a los participantes Natalia, por favor A nuestro compañero Mira, porque lo veo en peligro ¡No, no! Jua, después se ve que todo este teatro Lo suprimieron, eh Esto al principio Que hacían un poquito de sketch ¿Pero esto es un colegio o es un trabajo? ¿Empezamos o qué? Que me arde ya la sangre Necesito un look para mis cánticos del alma ¿Qué son los cánticos del alma? Esto yo creo que Natalia puede contarnos Porque es así como que estas cosas raras ¿Cómo es satérico de esto? Pues yo creo que un poco sí, ¿no? Rápicos del alma Pasa, pasa, pasa Delante, delante Pero, pero... Se la suda Se la suda A Pelayo no le gusta nada, eh Perdona, perdona Tienes que dar un pasito adelante Cariñito Un pasito adelante y ya cantas Mi amor Ahora que cante el alma Empieza Michael, eh Te siento ofendido porque, joder Estás delante del rey del pop ¿Qué cojones estás cantando? ¿Cómo vas a impresionar? Está súper enfadada Le acaba de venir ahí un flashback De cuando sacó The Wall No camines No camines No camines ¿Qué cojones es esto? Está todo el mundo No sé Pues estos son cantos naturales Que conectan con el corazón de otras personas Pues para cambiar las ondas cerebrales del cerebro A mí me has cambiado Y yo, bueno, yo buscaba un cambio de look Yo es que considero que tu look es súper apropiado con lo que haces, ¿no? A mí me chifla Yo también lo pienso por una vez Creo que tienen un look Claro, es un look que te puede gustar más o menos Pero me parece que es muy coherente con lo que... Ajá A mí me parece que es mega obvio Súper obvio Pues haberla cambiado No, es que no me interesa Es que no me interesa El canto del alma, perdóname Que no me interesa lo más mínimo ¿Sabéis lo que me ha pasado a mí? Que yo me he quedado un poco como... Un poco a mí Como con los cantos de sirena Que los hombres se quedaban embobados Que te metizas, sí, sí ¿Por qué surge este interés en ti de dedicarte a esto? Sí, bueno Surgió a través del 2010 Yo no sabía que tenía esta voz No sabía qué hacer Y... Empecé a pegar berridos Y mira, he llegado hasta aquí Sí, decirlo Sentí un despertar, ¿no? Y de repente empecé... Empecé a cantar Después hay diferentes sonidos Que vas cambiando Más agudo, más grave Entonces lo que hacen es cambiar la frecuencia corporal ¿Pero qué es eso de la... Yo no entiendo bien la frecuencia corporal ¿Qué es la frecuencia corporal? Pues el cerebro tiene unas ondas, ¿no? Alfa, beta Y entonces con estos cánticos Pues cambia la frecuencia del cerebro La persona conecta con estos cánticos Y se produce un bienestar Una relajación Es como fumarse un porrito Me encanta Yo lo siento, Cristina Pero a mí me tienes enamorada Pues a ver, ¿la ha cambiado, cariño? Pues no, es que no la quiero cambiar Porque es maravillosa Dale, no, quita el rojo Quita el rojo Es que no te cambio ni loca Es que me encanta De hecho, me encantaría Si voy por vivo No podemos Ir a una sesión de esto Cariño, yo quiero saber ¿Tu familia qué tal? Está rogando ¿No tiene este poder que tú tienes? Pues no Esta está ya, ¿eh? A defensiva que flipas, Michael No Nunca lo han comprendido Siempre he sido un chocado ¿Y les relaja? ¿Ellos están todos muy relajados? Eh, a veces... A veces les crispa un poco Que esté cantando Yo voy a un sitio a que me relaje Y te pones a cantar Pero es que no es para relajar Solamente es para que tú conectes Pero también para relajarte psicológicamente Es que a lo mejor a ti no te funciona Igual a ti te funciona irte de compras O pintarte las uñas Y habrá una persona que le funcione Que nos ha sido pisado Se ha ofendido, ¿eh? Por lo de las uñas ¿Qué comentario más sexista, nutria? Por favor, no Mientras te vas por donde has venido Mientras te vas Se va cantando ahí Mientras se larga casa Pero tienes que... Hasta el taxi Venga Bendiciendo, bendiciendo Y amando Amando A cada... Bueno, esto es un poquito Esto es otro registro, ¿eh? Es un poco más La oreja de Van Gogh Un poco más Nena de Aconte Que te vayas, cariño Cada color Color Y no pienses que yo soy diferente a ti Ole No, no No, no Yes, yes, yes Yes, yes Yes, yes, yes Yes, yes, español Eso es todo lo que aprendí En tres años de francés Voy a todas partes en bañador Es a la fiesta de la embajada francesa En bañador Yo no creo que esta persona vaya a ir a la fiesta de la embajada francesa No sé, si dice voy a todas partes Eso, a comprar chofe, como yo digo En bañador Al colegio de los niños En bañador Buenas, me llamo Daniel Y mira, necesito un cambio radical Que si de pelo, camisa, bañador Mira, todo el mundo me dice que voy en bañador Hostia, llevas una camiseta bonita, ¿eh? De la Torre Eiffel Pues sí, se va cómodo Pero es que vas a todos los lados A un restaurante o cualquier cosa Y necesitas un vaquero Y te miras mal, ¿no? Pues mira, necesito un vaquero Pero sí, me he ido de compras Me he ido de compras He probado vaqueros Y vaqueros Y vaqueros Y al final Ninguna talla Se me ha gustado Ningún vaquero me ha convencido He probado camisas a lo mejor Y no, no, no me ha gustado He probado la M A lo mejor la M me queda bien La L no Luego llevo una XL y a lo mejor sí No lo sé Yo solo oigo No les ha convencido, ¿eh? Excusas No lo sé Si no te valen los vaqueros Pruébate un pantalón con pinzas No, es que no me valga Es que a lo mejor me vale Pero que no, no me convence No, no flexiono bien ¿Pero y en invierno? Hay otras alternativas En invierno voy en chándal Pero un momentito Tú vas o en bañador o en chándal, ¿no? Esos dos conceptos de look Con los huevos colganderos Claro Es que se va muy cómodo Pero claro ¿Tienes novia? Sí, lo que pasa es que me está diciendo Que no vayas en bañador Que no vayas en bañador Y al final dice Venga, te voy a llevar a un sitio No vayas en ese bañador Me pruebo de todo Y al final acabo con un bañador nuevo O letús A ver, si es que no sé ¿Y por qué no te pones un bañador y una camisa? Por ejemplo ¿Bañador con camisa? Pero una camisa no es... Estoy de acuerdo Yo hice un desfile entero Que los modelos iban con camisa y bañador Por eso Es súper cool Si es tu prenda estrella o tu prenda fetiche Claro, conviértela en la protagonista Pero en plan... Pero guay Sí Sé un notas Bueno, mientras te lo piensas Te vas a ir por donde has venido Vale Me ha caído bien Quiero parecer más alta Esta es la que cogen Y tener más... Se puede decir... En el programa Se puede decir... Porque Cristina dice pechos todo el rato Y yo quiero un unicornio Pero es que de todas formas Esto es relativamente fácil Sin tener que entrar en quirófano Hombre, lo de la altura Hombre, con tacones Te pones unos tacones Y te pones un sujetador con relleno Ya está Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me llamo Almudena Soy de Cáceres Tengo 30 años Y quería, bueno Hacer un cambio de look Para... Tengo muy poco pecho Y quería hacer un boom Para tener un poco más de escote Para tener escote Y luego... Me da un cirujano plástico Luego también quería un cambio de pelo La pelallada Que es que te lo pague Pues soy muy baja Mido unos 55 Y ponemos tacones Pero tu look te gusta ¿Eh? Tu look te gusta No me gusta He tenido complejos por los pechos Y por la altura Tiene el corte de pelo El que hace así como de... En el Shrek 2 De príncipe Desgraciado Tu complejo es por el pecho Por el pecho y por la altura Bueno, ¿qué quieres que haga? Si tienes complejos Con la altura y el pecho, tío No Hostia, pues yo diría que Pensaba que esto la cogían No Es curioso Almudena Porque realmente Estás equivocada En tus complejos Sí Así que vete por donde has venido corazón Eres guapísima Y tienes un estilazo Y un pelito de Lord Fakwar Ya lo quisieran muchos de Pixar Sí, me ha dicho muchas de mi madre y mi padre Y toda la gente Pero yo no me puedo comprar un sujetador Como mucha gente Tengo un poco más de pecho Tengo unas 75 de pecho Es decir, nunca he tenido nada Nunca he dicho... A ver, ponte de lado ¿Pero por qué le hacéis esto, tío? Pero sí que tiene Yo te veo bien, cari No, para mí no Es decir, yo siempre Porque para mí buscar un sujetador Es muy difícil Buscar un sujetador ¿Pero tú qué quieres? ¿Unas s*** grandes? Pero es que entonces para ti mejor No llevas sujetador ¿Verdad, maravilla? No, hombre, para verme un boom Para verme cambiada Yo he venido para hacer un cambio ¿Pero un boom qué es? Un boom más pecho Un boom son, boom, boom, boom Pecho, boom, boom Un boom son, dos implantes de silicona Como una casa No, yo me pongo puf En el sujetador me pongo puf Los puf Dos dobles puf Como a relleno Esto es muy nuevo para mí Pero tú tienes pareja Sí ¿Y tu pareja le gustan tus pechos? Sí Pero a mí no me gustan Y a ti no te gustan No Yo, sinceramente, a veces siento incluso que tener poco pecho puede ser una ventaja Sí, pero aparte es bueno Mira, puedo llevar un vestido sin sujetador Una chica con un asiento no sé cuánto no podría Céntrate en lo que te gusta de ti misma Potencia lo bueno Exacto Y vive feliz Mira, ya está Vete por donde has venido Ya está, vete por donde has venido Tetitas Joder, supongo que Todo es como todo, tío O sea, tener pecho pequeño yo supongo que tendrá más ventajas Aparte de poder ponerte un vestido sin sujetador, ¿no? Y tener el pecho grande pues tendrá otro tipo de ventajas Cada uno es que, joder Pues ya está ¿Por allí? Por allí Por allí Gracias Venga, maja Se ha enfadado, ¿eh? Soy la simpática y quiero ser el pibón Es que cuando siempre eres simpática Es el rollo Es como que no eres mona Ay, qué bueno estás, qué bueno estás, qué bueno estás, ya mío Ay, qué guapo, qué simpático Y es como... Pero es fundamental que siempre en una pandilla Haya alguien buen rollo, simpático O sea, que es un valor Igual que ser guapo es guay Ser simpático es muy guay Hostia, qué simpática Hola, no, no Que vienen a atracarnos Tengo antes ¿Habla? Soy Vanessa Tengo 30 años Y soy rapera Tucu, 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 tucu Soy de aquí de Madrid Y al oeste de Filadelfia Crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía Vivía con pelayos sin hacer... Y vivo encasillada en esta ropa Los 30 años Y quiero salir... Como si Bach Fernández se hubiese convertido en una mujer Ir un poco de este bucle Y dejar de ser la simpática del grupo para ser el pibón No sé si vosotros podéis hacer algo conmigo Yo tengo la esperanza de que sí Esa simpática Es la que te cuenta los chistes Quería que los tíos se fijaran más en mí Y poder decirles Pues mira, es que tengo novia Y dejarles ahí un poco planchado Quiere que le entren los tíos para decirles que tiene novia Pero qué sentido tiene eso Dejarles ahí un poco planchado Es como si yo tuviese interés en que los homosexuales se fijaran en mí Y para decirles una verdad Que tengo pareja Chao Quiero tener esa pequeña ocasión De poder disfrutar De decir... Lo siento Esa pequeña ocasión, eh A ver si podéis hacer algo Porque os lo demostraré La quieren todos, eh Mira la nutria como se parte, chaval ¿A quién elegirá? Va a elegir a Pelayo Todos se dijeran a Pelayo Mira, la simpática del grupo ¿Tú eres la simpática? Sí Por supuesto, ¿no lo ves? Sí, soy la simpática Ya se te ve Soy ahí la alegre del grupillo Eso es fundamental ¿A qué te dedicas? Soy jardinera Y hago boxeo a nivel amateur Ah, vale ¿Y tienes pareja? Eso tampoco ¿Entonces? Sí ¿Hace mucho? No, hace poquito ¿Y qué te dice que quieras cambiar? Que a ella le gusta tal y como soy Pero también le gustaría ver un cambio Jolín, yo en realidad no sé por qué no le he dado Porque a mí me encanta que seas así Soy youtuber Y leo novela negra Si la conoceos un poco más, ¿no? Tuku-tuku-ta Tuku-tuku-ta Le gusta la batería Me gusta un poco la triquiñuela Eso de lo de los... Ah, no, no ha dicho la batería Ha dicho el boxeo, ¿no? A nivel amateur No es que no sé qué ha dicho No lo estaba escuchando Chicos Joder, qué poca atención le estoy pensando Claro, hay que saber jugar En plan esa Bueno, va ¿A quién eliges? Pero eso no es una cuestión de feminidad Sí Yo creo que es una cuestión... No me siento nada femenina No siento que me miren con deseo Y necesito que me miren decir ¿Pero quién? ¿Pero tú tienes pareja ya? Quiere que le miren con deseo Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Joder, yo llamo a la policía, ¿eh? Mira cómo le ha acercado a Cebolleta, ¿eh? El depravado Amis, control ese Qué buena está Joder Oh, no sé Me ha entrado Para, Pelayo Me ha vomitado, ¿eh? Te lo prometo Es que tengo novia Ha hecho su sueño realidad Vete por donde has venido Pero a ver Yo me estoy perdiendo Vaya sketch más bueno se han marcado aquí, ¿eh? Una cosa ¿Tú en tu cambio te imaginas? ¿Un vestido así? Sí ¿Y unos tacones? ¿Sí? ¿Cómo te imaginas? ¿Un vestido y tacones? Porque ya me he puesto muchas veces chaqueta Por favor, que la disfracen Pero como nunca han disfrazado a nadie Es lo que deseo Ya Mi argumento es súper breve Y yo, conociéndote, creo que te va a servir Vanessa, me caes súper bien Gracias Esto también Eso ya es suficiente Ese es mi argumento Favoritismos, encámbiame Estoy aquí No sé, le gustan las mujeres Venga, por favor ¿Cuál de las tres opciones? Porque al final los tres tenemos un sello ¿A quién decís vosotros? Yo digo que a Pelayo Todos eligen a Pelayo Este huevo está súper de moda Yo estoy perfectamente Pero yo creo que los tres podemos ser Que sí Está genial Entonces está más claro que el agua Me veo con Pelayo Es que... Porque le ha acercado la cebolleta al tío Qué bien Vamos, Vano Hasta luego Vanessa Hombre, Pelayo Pero te estás acostado con la gorra, eh ¿Este es mi uniforme? Sí, tío, este es mi uniforme Ah, pues mola, eh Qué vergüenza, mira cómo decirlo Qué vergüenza de qué Para que veas lo importante Quieres que te vayan a buscar el trabajo Mejor cámbiate Que tengo que hablar contigo Es una jardinera niga Sí, así no puedes ir Bienvenida a mi mundo ¿Aquí es donde sueles venir tú? La mayoría de las veces vengo aquí Después de trabajar Desconecto aquí El mar de ladrillos Me encanta Pues hemos venido a este sitio Tan especial para ti Que te gusta tanto Porque quiero conocerte un poco mejor Y que me expliques para empezar Lo veo súper tirillas Al Pelayo, eh Durante el programa Se chuzó un poco El porqué de cuando Yo te pregunté Porque queréis el cambio Dijeras Yo lo que quiero es que Cuando los hombres vengan a hablarme Darles un planchazo Y decirles que Que aquella es mi chica Cuando salgo de fiesta Con mis amigas Como soy la que más destaca Porque soy más masculina que ella Vistiendo y tal Pues entonces a mí los chicos No me entran Vale, o sea Que a ti te gustaría Que saliendo con tus amigas Estás súper traumada, eh Joder Y eso que eres lesbiana Menos mal, joder ¿Qué es lo que no les gusta? Es súper traumada De que los chicos No le entran Porque he visto muy dejada Muy de chico ¿Estás preocupado? En parte sí Pues viste menos dejada Y más de mujer Si es lo que te preocupa Es que, joder Yo creo que ya va siendo hora De que explore mi otro lado, ¿no? De a ver qué partido me puedo sacar A ver si se ha hecho lesbiana Porque como no entra ningún tío nunca Al final he dicho Bueno, pues nada Me paso de bando A conocerme ¿Y tus amigos y amigas ¿Qué dicen de tu estilo? Quieren que vaya más adecuada a ellos A los sitios que vamos Pero porque has tenido alguna vez Algún problema Por la manera en la que vistes En una ocasión Me prohibieron la entrada En una discoteca Porque quieres que no te deje Vas con la gorra, ¿no? Al entrar ¿Te lo explicaron? Sí, porque va demasiado masculina Y lo que quieren es vender Evidentemente Ahí lo que cuenta es la feminidad Que vayan chicas Y que vean los chicos Que entran chicas, guapas ¿Pero no te dejaron entrar? No, te duele Que te digan que Que no puedes pasar Por una manera de vestir Por muy original que seas O muy masculina O muy femenina Somos personas, ¿no? ¿No será que tienes algún tipo de inseguridad? Y por eso Estás resguardándote en la ropa ancha Quizás en parte Sea un poco de inseguridad Veo a mis amigas Que visten muy sexy Visten bien Y yo La única manera Que he encontrado De sentirme bien Van estuvo aquí Vanesa Estás ahí sacando Es un delito, ¿eh? Alteración de la vía pública Es con mi ropita ancha Esto para mí es un reto ¿Me vas a mostrar Un mundo Que me da mucho miedo? Tú no te asustes Con el tema del cambio Llevo tanto tiempo vistiendo así Pero es guay En, no sé Encontrar una manera En la que tú te veas guapa Entiéndeme Esta es mi piel ¿Me vas a cambiar la piel? No te la voy a arrancar Bueno, pues no haber ido Joder Me cago en la p... Cuanto drama Ella es Laura Y ella es Esther Hola Encantado Aquí vuestra amiga Vanessa Vino al programa Cámbiame Porque dice que necesita un cambio Yo no sé vosotras ¿Qué opináis? Ella era hora Hacía mucha falta ¿Por qué? Porque sí Para que se cuido un poco Para que vaya más guapa Para que vaya como tú, ¿no? Tienes razón Siempre voy igual No están diciendo ninguna mentira Hay buena gente Falta eso Seguridad también entre ellas Y que se lo crea aquella, ¿vale? Que es... Aparte de buena gente Que vale mucho Chicas, muchísimas gracias Porque me habéis venido Genial Ahora me llevo a esta de compras Que falta le hace, ¿vale? Vale Me voy con Pelayo Voy a Pelayear Me está dando alergia ¿Eso era un chiste o es de verdad? En serio Os he traído a Teriyahabar Que es un sitio divino Donde vamos a encontrar... Yo le veo un cabolo a Pelayo Impresionante Un montón de opciones Para volverte femenina Que es lo que me has pedido en el plató Yo quiero algo más... Bueno, tú No te preocupes Que hay muchos niveles de feminidad Y muchos niveles de... Y hay muchos niveles de rosa Bueno, si quieres iris miedo No te va a morder Y para empezar, mira Que también digo yo Que si querías feminidad y tal Haber cogido a dos mujeres, ¿no? No haber cogido al único hombre Que hay de juez No porque Pelayo no sepa de feminidad Ni nada de esto Pero creo que estaría más acertado Fuera la gorra, ¿eh? Si eso realmente es lo que te preocupaba ¿Tienes un minuto para ceñirte Y meterte en esa paja? Soy tu, prédate como más ¿Cómo ves tú primero? Antes de mirarme yo Bueno, oye, joder Mírate al espejo yo mientras Te voy a buscar un fotón Fíjate que se llevaba Lo de Fofisano este año, pero... No, eso es una mentira Lo de Fofisano ¿Ves lo que cabe una persona Con unos tacones? Sí, pero yo no estoy acostumbrada a tacones Pero esto es demasiado ceñido ¿Por qué? Porque tienes aquí una... Sí, flotador de verano ¿No? Pero eso es mi culpa Que estar en línea, ¿eh? ¿Esa es mi culpa? Pues te jodes, gorda Forma, hay que hacer deporte Hay que comer sano Encima echándole la peta Y luego, si todavía te cuesta Te puede colar lo de Fofisano Pero si no eres sano No puedes ser Fofisano Te prometo que alguna vez Me quitaré esta barriga Pero por ahora no ¿Has pedido una de la madrina? Hostia puta chaval Te lleva las largas puestas, ¿no? ¿O es así el vestido? Me falta la horita Mágica No, pero mujer Hay que tener un poco más de imaginación Tú, tú esto solo lo... El vestido es así Que simula Que tienes los pezones Como timbres de un castillo ¿Asocias a la madrina? No, hoy a la comisión Yo... Es así He intentado pensar Que tú tendrías más referencias Que la comunión Y he pensado en Madonna En los 80 En Just That Girl En Buscando a Susan Y todo esto Hostia, yo lo veo horrible, ¿eh? Parece el típico disfraz De esas t*** Que te compras en carnaval Parece que lo lleve debajo Y pensé, no sé Déjame que vaya por unos accesorios Y verás, un momento O no te gusta más este rollo Hostia, mucho más, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el asunto? Bueno, ha salido un día de fiesta Y darlo todo, no Pero si tengo que ir disfrazar A algún sitio Lo que ha dicho Se viene Pelayada Vamos a tirar para atrás ¿Has salido un día de fiesta Y darlo todo? No Para eso, no Pero para ir disfrazada Hostia, bueno, se viene Igual estoy subestimando Igual Pelayo se controla, ¿eh? Pero si tengo que ir disfrazar A algún sitio Estás muy bien No, no Mira Pelayo, ¿eh? Cómo ha cambiado Cómo era al principio Pelayo, ¿eh? Pelayo al principio era buena persona Y después se convirtió en un p***o bicho asqueroso No, 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 por favor Con esto te quiero decir Que me voy a jugar con las cortinas Hay que jugar con los contrastes Algo más tuyo Ponle una chupa de las tuyas Ponemos converse 2015 ¿Sabes? Híper glúcido Dale tu toque No tienes por qué ser La definición por diccionario de feminidad ¿Sabes? Puede ser la versión de feminidad De Vanessa Todo lo que le ha puesto Le sienta fatal Seguro que hay prendas Que le realzan el cuerpo La figura, tal Pero todo lo que ha elegido Pelayo Es una p***o Lo de los pezones Ya me tiene loco Este color no me gusta ¿No te gusta de verde? Es que soy jardinera ¿Tú eres de verde? No, yo no me veo No me veo nada ¿No te la ves? No Si viene un tío a hablar con un tío Y te dice, yo qué sé Inverabuena, guapa, no sé qué ¿Tú qué le dices? Esa es esa Es mi novia Ojo de eso sabe decir eso Uff Es que me quedo Que sería más lógico Que tú me dijeras ¿Solo sabes decir eso de beso? Es que quiero Encontrar Pero señora Si estás señalando a un perro Es mi novia Un tipo de tía Que va con tacones Con vestido Que se arregla en Orión Que me vea Y que flipe Y decirle Hola ¿Sabes? O sea No es plan que me caiga un tío Que le diga A ver, está bueno Claro Te voy a decir una cosa Yo te lo voy a decir Pero no te voy a asustar más Estás asco Ya sé cuál es tu look final Ya sé cuál es el cambio Se viene gente Que te va a hacer Esa chica femenina The change is coming Y guapa Y interesante Y tremenda Que ya eres tú Pero que vas a demostrar a los demás Confía en ti Venga Nada de la chula In Nada de la chula Que buen reto Que buen reto tienes por delante Pelayalo Como solo tú sabes Pelayarlo Pelayalo Pelayo Pelayalo Mira hasta aquí Marta Como te pegaron la patada De Marta Ah me dijo un colega Que estaba en TV3 O por ahí Bueno y a vosotras también Porque queríais cambiar A lo que pasa que ya se fue con Pelayo Bueno Pelayo ¿Rabia? No Creo que lo va a hacer muy bien Sí Me dio rabia Menos mal Cristina Menos mal Menos mal ¿Por qué te dio rabia? A ver Pues porque claro que cuando yo No le doy al botón Es porque quiero cambiarla Yo sé que Natalia Pelayo Lo va a hacer genial Pero me da rabia No llamármelo yo Bueno Tranquila que de momento Sigue siendo la lisiada del programa Gracias Quiero hablar con la madre de Vanessa Que es Carmen Que es una mujer que tiene unos ojos increíbles Esta parte de la familia se me atraganta Si no hay unas altacunas Yo no lo dejo Gracias ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? No está pues igual Uy divinamente Porque yo ya lo sabía Uy sí divinamente Tenía que ponerlo Uy sí divinamente ¿Por dónde están? Venga vamos Las tiene Pelayo Muy bien machote Le ha cortado el pelo O sea Machote La sin cejas está cachondísima Machote He hecho un podaje aquí Pero brutal Así que Así que Así que tiene cejas Lo que las tiene pintaditas Espero que Cristina también Esté muy orgullosa de mí Porque Cristina tampoco puede Con las extensiones Yo siempre estoy orgullosa de ti Pelayo A Marta le dio la patada Por la segunda temporada Y pusieron a Carlota corredera La guarda traicionera Además súper feo O sea no sé la intrahistoria Porque no me he puesto a buscarla ¿Y yo cómo ha reaccionado ella? Pues es lo que quiero que veáis Mira este vídeo Esto va afuera eh No 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 Que parezco un niño de Salimifonso eh Esto va afuera No 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 pelo corto no eh No 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 tiene otra solución No me lo cortes Va afuera Que no que no que no Que no La tijera Suéltala ¿Qué me estás haciendo? Pues como veis La rata está muerta Y se va a la basura ¿Ella va a estar preparada? ¿Es una rasta o qué cojones era? ¿Para ver ese cambio? Pues mira no está preparada todavía Pero lo que sí que está Es preciosa Y bueno Las amigas otra cosa Que no paraban de decirle Era que se maquillara Si la machacaban un poquito ¿No? La machacaban todo el rato Que si se tenía que maquillar Que si tenía que hacer las uñas Que si se arreglara un poco Bueno pues todo eso Lo hemos hecho aquí Hemos cuidado muchísimo Vanessa está además de preciosa Está relajada Cuidada, mimada Bueno, bueno, bueno Unos minutos ¿Vale? Para conectar otra vez contigo Venga hasta ahora Hasta ahora Qué nerviosa ¿Estás nerviosa? Uy, uy, uy Ya te has quitado un peso Venga por favor tío No volvamos a hablar con la madre Que nos importa un huevo Lo que me explicas Lo único es que no me has respondido A la pregunta Si vamos a ver a Vanessa Con el vestidazo Tacones rollo súper femenina Te adelanto que puedes ver La silueta de Vanessa Uh, la silueta A ver, por favor Ah, lleva mucho volumen, ¿no? Lleva un buen vestido largo Lo único que te voy a adelantar Tú que siempre pides pistas Y nunca nadie te dice nada Sí Te lo voy a decir Señora, cállese Baje la voz, señora Vanessa lleva tacones Uy Y te da una clase Venga, Vanessa Dime Para allá, vamos Venga, dame la mano Let's go Y sigue mi voz, ¿vale? Por aquí Qué bien andar tacones De la pobre Cuando viniste a la pasarela Que me escogiste Y me encantó que me escogieras Me pediste ser más femenina Sí Yo creo que lo he conseguido Yo creo que estás guapísima Que estás buenísima Y que, sobre todo Lo más importante Es que tienes una actitud increíble Y eso Escúchame bien Y ahora cuando salga En la cinta transportadora Es que andar con tacones No debe ser fácil Es lo único Que quiero que se te quede Que no cambies Lo que tienes por dentro Porque a mí me pareces maravillosa Muchísimas gracias Vale Así que nada Te quito la venda de los ojos ¡Vamos, machote! Y te espero al otro lado Que te ponen el resumen Vamos, vamos, vamos Se viene Cambio Ha llegado Se viene Pelayo Cambio Gran momento Cambio Layo Vamos a conocer A la nueva Vanessa Este es Su gran cambio Se va a hostiar, ¿eh? Porque la han pintado De Nutella Donde están aguantando El equilibrio ahí Con el pie ese Joder Me da un miedo A ese tobillo Es un poco un look así A lo... No es Susana Griso Habían presentado En Antena 3 Además también así Que también estabas como súper morena Con ese mismo corte de pelo No me acuerdo el nombre Me encanta que vienes derrapando Tania y Asera Creo que sí Madre mía, qué increíble Muchas gracias Es que de los 90 No me acuerdo el nombre Ni de coña Se parece a la Marini Monro No desvistas Carmen, ¿no le quieres dar un beso a tu hija? Ay, voy yo que sí Un abrazo, por favor No me tires Y la niña ¿Qué tal? A ver, cómo ves a tu hija, Carmen Muy guapa ¿Sabes qué pasa? Que no lo luce con naturalidad A mí me parece Como si José Mayuste Se disfrazara de Carmele Algo así La veo un poquito con el vestido Muy ancho de aquí, ¿no? Bueno Tiene vuelo, sí Tiene vuelo Esa es la gracia de la falda ¿No? Sí, sí Me cara muy bien ¿Y Tania qué opina? Y de jersey y todo muy guapa Yo estoy alucinada Que parece otra Muchísimas gracias Eso nunca es un buen piropo Lo de pareces otra Tu madre estaba nerviosa Ahora te vas a posear así Él no pareces tú ¿Cómo te has sentido al salir? Nos bajamos ya, pelas Sí Demasiado Como mucha tensión Hacia mí Abrumada Sí, en plan ¿Por qué tanto? Está asustada Estoy tan acostumbrada A mi ropa ancha A que nadie me diga nada Entonces No he sabido reaccionar Era en plan Me he quedado paralizada Perdona que yo incida Pero ¿sabes lo que te pasa tan bien? A ver, Pelayo Pelayanos Tú estás muy acostumbrada A dar atención a los demás Gloria Serra también, ¿eh? Y no estás nada acostumbrada A recibirla Quizás Quizás tengas razón Yo te veo preciosa De verdad Tienes además Una luz en los ojos Un brillo, ¿verdad? Yo sabes que creo que tendrías que hacer Irte ahora Cuando salgas de aquí Por Gran Vía Darte un paseo Y ver lo que Y decirle a todos Que tienes novia Te provocas en la gente Que me han pintado las uñas De verdad te lo digo Tendrías que hacer eso Y voy a decir una cosa Respecto a los volúmenes No gastas la talla 36 Evidentemente No gastas la talla 36 Aunque está muy en forma Aunque seas estupenda Pero no gastas la talla 36 Pelayo lo que ha hecho Es acentuar lo que tú tienes maravilloso Y esconder lo que tienes feo Feo o no tan bonito Como lo tenemos todas Evidentemente Todo el mundo Tiene defectos Claro Y por eso ha hecho esos volúmenes Y de verdad Estás Pelayo Mira te odio Me halaga Me halaga que le odies Porque eso significa Que ha hecho un buen trabajo Le amo Le amo ¿Cómo no te va a amar Michael Rey del pop? Talia ¿Qué opinas? Pues yo quiero decir Que quiero esa falda Y yo Es que me encanta Y el collage Yo quiero este look Me chifla Pelayo cuéntanos El porqué de este look Que esa es la parte Que más me gusta Este look es En realidad Aunque estemos defendiendo La silueta Inés Ballester Sí pero tampoco me refería a esa Pero sí sí Cada vez se va acercando más Que hay que favorecer El cuerpo de uno También ha sido un poco Porque me ha dado la gana Claro Me gusta mucho Y por el reto A ver déjale hablar un momento Por favor Me gusta mucho La silueta de los años 50 Luego me encanta Ya sabes que me gustan Las referencias al arte Y las amapolas Han sido siempre Una flor como muy De moda Y muy de persona Que disfruta la vida Que disfruta No sé Es una flor rara realmente Pero se ha usado muchísimo El collage También tiene flores Es de Shield Que es una marca italiana Que soy muy amigo De los creadores Que son los que hacen Todas las joyas Para Roberto Cavalli Y muchos diseñadores italianos Y me parece Que le da mucha luz Que es lo que ella Desprende para mí Y bueno El gran reto Era subir unos tacones Que era algo que Ella estaba predispuesta Tengo que decir Que además es un zapato Así que espero Que estés a gusto Y sobre todo Que este cambio Te sirva Para darte cuenta Que con Que da igual En realidad El estilo que lleves Que tú eres una chica Eres muy femenina O sea que a mí no me engañas Desde luego Es un look Muy femenino Vanessa No sé por qué Yo pensaba Que esta tía Se llamaba Rosa La Olga Viza No verte no María Rosa Esta no salía Con la Rosa Quintana Bueno Ya veo que vas Ya con las manos en el bolsillo Que te lo ha dicho Pelayo Seguro para que te mires así ¿Verdad? Ay Que es que ya lo conozco Mírala Ahí Pues ha llegado el momento Venga joder Que esto ya no tiene Incredible En serio Eh postura Experimento Pelayo A continuación Pues Oye ¿Te has visto? Hace que me brille la cara El pelo ¿Te sientes como un auténtico pibón? Sí Creo que estoy lista ¿Eres un pibón? A ver por favor Podemos hacer una prueba Que ella quería hacer Súper rápida Ah el experimento Viene Un chico Necesito un chico Un chico por favor Hostia se viene el momento De vergüenza ajena máximo Tú Tú que me estás mirando Ven Hombre Para Pelayo ¿Cómo te llamas? A que le dice Esa de ahí es mi novia Como le diga eso Apago stream Ángel 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 Gracias Ángel Yo te voy a pedir una cosa Que es súper sencilla Y es que Pues nada Tú estás en una discoteca ¿No? Y entonces tú te acercas a ella Porque la ves súper guapa Y solamente le vas a preguntar El nombre Ya sabes Porque te parece guapa Le vas a preguntar el nombre A ver qué te dice Venga estamos aquí de fiesta Nosotros tres Yo estoy de cuando me hago con Cristina Estamos aquí Y de repente la ves Menudos p***os dementes Vete a saludarla Vete a preguntarle el nombre Oh que hermosa Wow ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre guapa? Perdona tengo novia Fiesta eh Es que necesito Es que necesito meterme En muchos programas De cámbiame Para darme cuenta Que es una p***o No volverlo a reaccionar Es un experimento pelayo Con esa ilusión y salud Muchísimas gracias Por venir Pelayo Si quieres acompañarla Con estos tacones ¿En qué va a cambiar tu vida A partir de hoy? Voy a tener mucho más confianza en mí Y Pelayo me ha abierto un camino Que no conocía ¿Habéis visto lo fácil que era? El de las faldas Que reventados que sois tío Y de anormales Es lo único que puedo decir tío No sé como hicieron 600 programas De esta bazofia tío Pero bueno Esto ha sido Y esto es Cámbiame Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes De calidad Te invito a que te pases Por Rimemba Mi canal principal Contenido de calidad Youtube Verité